Voy a llamar de nuevo al 809-226-3353, también al 809-494-5315 y también ahí pueden escribir. Miren, un joven, un señor está acusando a los agentes policiales denominados Los Caninos, esto en Tamboril, él dice que ellos penetraron a su casa, le destruyeron todo y que a él lo acusan de tener droga en su casa, un punto de droga y que él realmente lo que hace es ser gallero. Adelante. Supuestamente yo fui a una tiración, un punto de droga ayer, me llevan toda la matrícula, me confié en todo, casa con todo, la casa mía me explotan, me vienen aquí a mí, me maltratan, yo dándole la llave y teniendo los documentos de mi gallera, también confié en la gallera, me tengo mi documento con suelo, me gaito, ellos fueron allá y confié en mí. ¿Cuántos policías penetraron? Ellos penetraron, más de 20 policías, ya hay de acción rápida, tienen como un perrito ahí todo y todo embarcada, encapuchado estaba. Y si usted quiere también yo voy y le presento todo mi casa a la hora del día y todo tengo. Ellos fueron a las 4 y media de la tarde, entonces esto está firmado por una calle que le está morir, eso es mi registro de mi gallera, ellos me poniendo la casa por todo. Tú tienes permiso, tú tienes permiso allá. Yo tengo mi permiso, mi loco es un síndico, de 20, de gallo y todo, pero ellos no, no exigen eso, ellos pueden ir a tirarse a un punto de droga, pero el punto de droga queda más lejos, se tiran a mi casa para que los desputos salen corriendo, ellos son así, eso le llaman ni que los caninos o ahí se honraban. Entonces tú vives allá en los arenazos. Vaya que atrás. Estoy dispuesto a morirme y seguir tirando videos para que todo el mundo te apoye y apoye a todos los camarógrafos y a todo el mundo. ¿Tu nombre cuál es? Juan Elías Pichayo Dugar. ¿Tú viniste a Querellate? Viniste a Querellate aquí para ver si recibe también la Querellate. Ahí está esta denuncia presentada por este señor, dice que esto es en tamboril, los policiales denominados caninos. Y hablando de la DNCD, señores, la DNCD lanza aplicaciones para combatir el narcotráfico. La Dirección Nacional de Control de Drogas presentó herramientas espirituales que tienen el objetivo de continuar con el combate al narcotráfico y delitos derivados, según explicó el director de esta institución, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Esas ayudarán a las personas que utilizan servicios de inspección y despacho de contenedores, verificación de recetarios médicos también, así como denuncias de puntos de sustancias prohibidas. Vamos a ver lo que dice esto. Con este propósito y para corresponder a la permanente preocupación e interés del señor presidente de la República, Luis Aguilar Corón, de combatir rigurosamente las acciones delictivas relacionadas con el narcotráfico, del que se definen perturbaciones que afectan el derecho a la tranquilidad de la ciudadanía y la salud de la sociedad en general, en el día de hoy les presentamos tres aplicaciones para mejorar las inspecciones y agilización del despacho de contenedores, la verificación de prescripciones médicas para asegurar su validez, así como nuestra plataforma digital de denuncias anónimas para ubicar y desmantelar los puntos de venta del narcotráfico. Las aplicaciones y exportaciones de MSD, CER, Sociedad Impoderada Recuerda y la verificación en línea de los servicios para el control y venta de los medicamentos.